¡Vamos a la justicia, por mi hermana, que se incertaron acá! La violación violó una nena de 14 años, mi hermana, queremos hablar acá. ¡Que haga justicia a la policía, no hacen nada! ¡No te vale el cura, ahí está el hijo! ¡No dejes de acá! ¡Ya son todos los que quieren! ¡Qué hace medio de mi vida, cómo está! ¡La señora! ¡Saquen al violador! ¿Qué onda en la orden? ¡Veinte años! Veinte años. Bueno, acá nos va a comentar, señora, cuéntenos qué es lo que pasó su hermanita. Yo soy su hermana mayor. La violó a mi hermana en la madrugada. ¿Qué es lo que pasó? ¿En dónde la encontró? La interceptó de acá, en la gorrita, y se la llevó en la moto a punta de cuchillo. Se la llevó para un descampado allá en Alto Verde, donde hay dos represas juntas. Dice que tiró la moto, le hizo caer a mi hermana. De ahí se bajó los pantalones, le bajó los pantalones a mi hermana. ¿A dónde está ahora? Mi hermana está internada. Mi hermana está internada en Jujuy. La tienen que operar, porque le desgarró toda su parte íntima. ¿Lo fueron a ver o lo fueron a tratar de ver? Se quería cortar la vena mi hermana, decía que no quería vivir más así. Se quedó con la psicóloga, quedó en Jujuy, porque está mal mi hermana. Está re mal, ahora tienen que operarla porque le desgarró toda su parte íntima. Yo quiero que la policía lo detenga y no lo suelten, antes que mi hermana salga y que declare bien, como dice que tiene que declarar la cámara GESEL. Pero que no lo suelten porque este se va a escapar. ¿Quién va a devolver a mi hermana? ¿Quién le va a devolver sin integridad a mi hermana? Nadie. ¿Ya tenía antecedentes? ¿Sabían de esta persona? No tenía antecedentes. ¿Y a mi hermana quién le va a devolver eso? Mi hermana está destrozada, no quiere vivir ya mi hermana. Por lo que le hice, está re lastimada, está re destrozada mi hermana. ¿Ya ocurrió en otras oportunidades? Sí. A veces por eso, cuando fuimos a la brigada, ya tenían fotos de ella. ¿Ah, ya tenía denuncias estas? Ya tenía fotos de violación, ya tiene la denuncia, tiene el de robo, tiene de todo, y nunca hace nada, tiene que esperar, dice que pase 5 días, hasta eso el chango va a agarrarse, va a ir, se va a escapar, si la madre misma le apaña a los hijos que violan, el otro hijo mayor la violó al otro hijo y nunca hace nada la madre. Sí, nosotros conocemos a esta persona, pero tratamos de que no ocurra estas cosas, estamos llegando al colmo, no puede ser que entre vecinos nos hagamos estas cosas. Violar es el extremo de las cosas que están pasando en nuestra vida. Si la democracia trae cosas buenas, creo que queremos vivir cosas buenas, no estas cosas, aberraciones de tanta gente mala que existe en este barrio. Dios quiera que, ahora de nuevo que estamos en las elecciones, yo quiero que los políticos pongan las cosas en orden, que la justicia haga valer, sino de que vale que nosotros luchemos, peleemos todos los días como trabajadores que somos humildes en este barrio, pero lamentablemente ocurren estas cosas que no queremos estar en este barrio, Dios quiera que no ocurra nunca más, Dios quiera que esto sea lo último, pero que la policía por lo menos hoy se lo lleve de acá y que veamos la justicia, que debemos, que lo merecimos todos. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Que lo saquen? Que lo saquen, que lo detengan y que no lo suelten, porque mi hermanita me dijeron que tiene que salir primero del alta y tiene que hacerle la cámara a GES, recién la fiscal va a dar la sentencia, pero este suelte se va a escapar si no lo detienen, queremos que lo detengan y no lo suelten. Ustedes van a estar esperando hasta que salgan... Hasta que salgan, queremos justicia, queremos que lo lleven, queremos que haga algo la policía, porque nunca hace nada. ¡Dájenos violadores! ¡Dájenos violadores! ¡Dájenos violadores! ¡Dájenos violadores!